Buenos días, muy buenas tardes, ya te estamos viendo en pantalla. ¿Qué se desprende? ¿Qué se puede decir? ¿Qué tal, Carlos? Estamos en este momento ubicado en la casa sustentable. Aquí está, tú ya lo decías, sustentable y eficiente. Esta casa se construyó hace aproximadamente una semana y es un prototipo de vivienda social que tal como tú lo señalaste, va a estar acá en la Universidad de Concepción por dos años. Es una instancia también que es un tránsito hacia la carbononeutralidad tanto en el proceso de creación como en el proceso de instalación. Una de las características principales es la mayor aislación térmica que podemos ver ya cómo está en funcionamiento con este tipo de recubierto negro que podemos ver que también genera una protección a los rayos UV. Parte también de lo que es esta casa sustentable cuenta con estos ecopilotos, ecopilotes se bien digo, que están aquí ubicados en la base de la casa y que tienen una serie de especificaciones técnicas que también toman en consideración el terreno en el cual se ubican para así saber, por ejemplo, con exactitud a qué profundidad debe estar para obviamente no generar ningún inconveniente hacia el futuro. Este proyecto está a cargo de la docente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción, Valentina Torres Poblete y luego tras los dos años en los que va a estar acá en la Universidad de Concepción se irá a Santa Juana porque esas otras de las características claves es montable y desmontable. Usted puede ver aquí cómo hay unas placas metálicas que vamos a enfocar en este momento que están ahí ubicadas justo arriba de la maderita por allá. Bueno, esa placa metálica se instala y esto permite generar, por decirlo de alguna forma, un doble contacto para así poder desmontar a la hora ya de ser necesario. Una facilidad para trasladar y también para lo que va a ser este proyecto que recordemos va a estar dos años y no solo va a servir para poder comenzar a avanzar en medidas más sustentables, sino que para cambiar la forma en cómo se piensan las viviendas sociales acá en la región del Bío Bío considerando obviamente el conocimiento que se genera también desde la Universidad de Concepción. También lo importante a señalar con respecto a esta casa sustentable aparte también de lo desmontable es que se va a trasladar a Santa Juana luego de dos años ya para ser habitada por una familia considerando que durante ese periodo se va a realizar una serie de investigación monitoreo en cuanto a diferentes índoles, por ejemplo, comodidad si es que finalmente la teoría se cumple con la práctica parte de lo que ha sido ya esta inversión que se está haciendo por parte de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción para conocer más acerca de cómo mejorar la vida en nuestro territorio pensada desde nuestro territorio y para justamente nuestro territorio. Esta vivienda es una vivienda panelizada de entramado liviano en madera cuyo montaje se realizó solamente en una semana se trajeron desde fábrica, ya desde una fábrica en Santa Juana y de ver los paneles tanto de piso, de muro y de techo para poder montar toda la obra gruesa de esta vivienda la cual va a tener un desempeño energético superior porque tiene más aislación y también está diseñada para que sea más hermética, o sea que tenga menos infiltraciones de aire. Perfecto Matías, bastante importante lo que se está destacando acá Bueno, hablábamos también hace un tiempo sobre la misma edificación en madera de que también es bastante sustentable y ha comprobado ser más resistente en algunas circunstancias en contraste a otros elementos que son materiales que hacen un poco más de daño a nuestro ecosistema. ¿Qué más se logra desprender, Matías? Mira, para que la gente también pueda conocer la transferencia del conocimiento que de aquí surja se van a realizar a través de talleres y plataformas de acceso público a partir de 2025 además, obviamente, del conocimiento interno que va a ser dado a conocer al público por parte de quienes son parte de este proyecto y lo que significa también para el futuro de la vida sustentable parte, por ejemplo, de que estuvimos ayer conversando junto a Moira Délano y también Alejandro Tudela quien es coordinador del proyecto UDEC Más Sustentable transitando hacia lo que va a ser ya la Agenda 2030 recordemos que los ODS no se van a poder cumplir al menos en su totalidad producto de lo que han sido las guerras producto de lo que ha sido también las situaciones de conflictos bélicos la misma pandemia entonces todo esto se comienza a aplazar así que hay una labor que nosotros y nosotras como ciudadanos también debemos cumplir como parte de este tránsito hacia un mundo, un planeta y una sociedad, una cultura más sustentable y este tipo de iniciativas justamente van en esa índole, Carlos. índole importante sin duda y ejemplo también como este que estamos viendo ahí en pantalla muchas gracias Matías por este contacto